El siguiente segmento es clasificación I, informativo. Todo va a quedar, todo se lo están sacando la riqueza, se lo están llevando. Mira la tierra, todo está afectado porque no va a producir ya, porque va a quedar pura piedra. En el norte paseño crecen los acuerdos entre algunas cooperativas mineras auríferas y empresas chinas o colombianas. Evidentemente las cooperativas se han traído, algunos con prestaciones de servicios están trabajando con prestaciones. Es un convenio de prestación de servicios, entonces los chinos tienen como operador, en parte se están trabajando en su totalidad. A veces aceptan 20 o 30% de ganancias no verificadas por la explotación de oro, denunció Alex Vilca, vocero de la Man Comunidad de Comunidades Indígenas. Eso no es algo aislado, o sea, estas empresas que tienen un poder económico tan grande, lo que hacen es generar pobreza extrema, a tal grado que en un momento, pues nuestros hermanos indígenas tienen que vender su dignidad por migajas. Hay cooperativas mineras que prometen obras a los indígenas para que permitan la actividad minera en su territorio. Por ejemplo, los lejos de Choropampa del Norte Paseño, aceptaron obras para mejorar su comunidad. ¿Con quiénes se acordó hacer algunos beneficios para las zonas, comunidades, construcción de algunos bienes, que pueden ser canchas, pueden ser casas comunales? La creación intensa de minerales es una antigua herida que empezó en la época colonial. La historia del saqueo parece que continúa. Algunas comunidades campesinas e indígenas son las más afectadas. La historia del saqueo parece que continúa a los indígenas.